Este nuevo rol tengo a cargo varias áreas, la parte de niñez y adolescencia, la parte de violencia familiar y de género, y la parte de discapacidad, si bien hay una oficina con gente especializada en la temática, pero también tengo a mi cargo la oficina de discapacidad. Fue una transición muy respetuosa, nos abrieron las puertas, tuvimos siempre en contacto con todas las chicas, las profesionales que estaban a cargo del área de niñez y adolescencia, y también la parte de violencia familiar. Y bueno, lo que se encontró el panorama más crítico es el área de niñez y adolescencia, por la cantidad de casos, las chicas hacían lo que podían durante todo este tiempo. Desde UDER también se dijo que era un área bastante complicada, hay muchísimos casos, no solamente de maltrato infantil, abuso sexual infantil, también hay muchos casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, así que bueno, estamos trabajando en eso, en poner el foco en la prevención, que es un eje que siempre lo dijo Sebastián de Marchi, el intendente, así que bueno, estamos trabajando en eso. Queremos infancias libres, queremos infancias fuertes, lo mismo con las adolescencias, queremos que los chicos estén en el colegio, que estén haciendo deporte en los clubes, entonces bueno, poner el foco en eso, que los chicos no estén en la calle, ayudar y acompañar a las familias cuando se quedan sin recursos, porque bueno, todos los casos que llegan acá, hay que decirlo, están atravesados por el consumo, entonces eso empieza a debilitar a la familia, y bueno, necesita el acompañamiento, por supuesto. Algo dimensionaba, pero bueno, desde que asumí el día 11, me sorprendió la cantidad, la cantidad de casos de niños en situación de consumo, así que bueno, estamos trabajando directamente, nos comunicamos con UDER de San Francisco y con CENAFE en Córdoba, para que, bueno, que nos den las herramientas necesarias para poder estar y acompañar en todos estos procesos. La idea siempre es poner el foco en la prevención, que es lo fundamental, pero en el mientras tanto nosotros tenemos que acompañar a estos chicos que sí están en situación de consumo. Nosotros hacemos horario extendido, de 8 a 19 horas, así que las puertas de acá, de este lugar, Boulevard 25 de Mayo, Esquina Soler, es la nueva dirección de políticas de género e inclusión, que se acerquen si tienen dudas, si están atravesando un problema, así que que se acerquen, que bueno, que acá lo vamos a recibir.